Música Hey que tal amigos de Ultra Televisión Mi nombre es Diana y me encuentro con mi compañera Mora Y las dos formamos parte del escuadrón Ultra Pues hoy nos hemos venido nuevamente con la gente bonita de Aguascalientes Y vamos a hacer un jueguito Importante para que se lleven sus boletos para el cine Morita platícanos de que se va a tratar este juego Pues mira Diana el juego de hoy es muy fácil Lo único que vamos a hacer es buscar un poquito de gente que ande ambientada Y vamos a hacer un juego que se llama La historia, quieren saber de que se trata Acompáñenos ¿Cuál es su nombre? Zuleika Bueno estamos con nuestra amiga Zuleika que va a jugar con nosotros Un ratito para llevarse su pase doble El juego consiste en lo siguiente Yo te voy a decir una palabra y tu me tienes que repetir La misma palabra mas una palabra nueva Va, arrancamos este juego Avia ¿Una vez? Solo una palabra Pero va, va, va Había una vez Un La iglesia es grande con La iglesia es grande con ladrillos En la noche En la noche obscura En la noche obscura había En la noche obscura había un En la noche obscura había un hombre YOrgan Él está parado en la esquina de madero con su hermana Él está parado en la esquina de madero con su hermana ¿Qué? Él está parado en la esquina de madero con su hermana ¿Qué? Qué que está guapa, la mariposa tiene color, la mariposa tiene color muy, la mariposa tiene color muy fosforiloco, la mariposa tiene color muy fosforiloco y, la iglesia es grande con ladrillos y piedras, la iglesia es grande con ladrillos y piedras con, la iglesia es grande con ladrillos y piedras con, pintura, había una vez un poste y se me atravesó, no, amiga ella se proyectó, amiga te proyectaste verdad, en la noche oscura había un hombre guapo y tenía ojos, en la noche oscura había un hombre guapo y tenía ojos, pipiriflásticos, la mariposa tiene color muy fosforiloco y, la mariposa tiene color muy fosforiloco y es bonita, la mariposa tiene un color muy fosforiloco y es bonita, la mariposa tiene un color muy fosforiloco y es bonita, la iglesia es grande con ladrillos y ya perdí, ya va a ser, ay amigo tienes muy mala memoria, pero bueno muchas gracias por jugar, de todos modos que les parece si le han dado un boleto para que te vayas con tu amigo al cine, te quieres mandar un saludo a alguien? Si a un amigo de ahí de la prepa de la Morelos que se llama Alexis, a ver una vez un gato que comía en su vacina, no le faltó, a ver una vez, le faltó el atún, es que chocó con el poste, bueno a ver, a ver que dice, le damos los boletos, se lo ganó, se lo ganó, si se lo ganó, el estaba parado en la esquina con su hermana, el estaba parado, ya, 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 se me alengo la trago amiga, muchas felicidades, aquí te hago entrega de tu pase doble para el cine, próximo martes para que te lleves a tu chiquita, a tu novio o aquí en tus bustes, algún saludo que quieres mandar? No, nada dije, tú y yo tenemos grandes amigos en toda, tú y yo tenemos grandes amigos en toda la república, tú y yo tenemos grandes amigos en toda la república, tú y yo tenemos amigos, ah, 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 hice bolas, muy bien amiga, pues mira, eres nuestra afortunada ganadora y te has llevado un pase doble para que te vayas al cine, te llevas a tu chiquita o a tu novio? A mi hija. Pues que se lleve a la niña también, felicidades, algún saludito que quieres mandarle a alguien que nos ve en casita? No, a mis tíos. A sus tíos que le están viendo, les mandamos un saludote y besitos para que se vengan a jugar con nosotros. Pues bueno amigos de Ultra, ya estuvimos aquí con la gente bonita, se llevó sus pases para el cine, nos dimos una muy buena divertida, Morita, ¿tú cómo te la pasaste el día de hoy? Pues muy bien, la gente anda medio dormida, pero como siempre, o sea, soy yo, les levantamos el ánimo un ratito con un pequeño de bromitas, pero así me la pasé muy bien, Diana. Excelentemente bien, aunque habían personas que de verdad, de verdad no salían de la misma palabra, por más que les repetíamos. Había, había, o guapo. Es como una canción aquí. No son buenos escritores, pero pues bueno, por nuestra parte fue todo, mi nombre es Diana y... Mora. Para ustedes, no se les olvide vivir la vida... ¡Ultra!